Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Eso Ya te olvidé Ya estás hoy lejos de mí Tú lo lograste para el envío estimarme Y convertirme en no sé qué Que levantenme tu visita en tus manos Me enseñaste lo inhumano Me entendí que puedes ser Que fingiste exactamente en tu amor Aunque nunca me hace nada, yo lo sé Me dijiste que canta, coño, olvidarte Que te fue sin andarte A medida que me sabe Ya te olvidé Yo no sé con el amor Que te durezar Que te durezar Y que no te de Difícil es amar Que es posible querer A medida que te durezar 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 Ya que todo se acaba Hasta la belleza cansa Ya no me llames Avanza Ay, así son ¿Cómo? Así son las cosas No me tiran piedras Yo te tiro rosa Ay, yo te tiro rosa Así será ¿Qué qué? Lo que un día fue Ahora Lo siento mucho Pero ya yo te olvidé Dale cintura, mami Cintura, cintura Eh, pa Lo siento mucho Pero ya yo te olvidé No, 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 oh, 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 oh Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Óyelo bien, y que viva la soltería Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Mientras tanto me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Qué feliz que puedes ser Qué feliz que me saca de tu amor Ya no, aunque nunca me has amado No lo sé Fue el quinto que jamás Por no olvidarte Me debo decir a la muerte A ver y te besaré Yo no te mostré el amor Yo te sentí hoy se fue Y ahora Ya te olvidé Muchísimas gracias mamá Rumba Esto fue Angie Chávez para ti Gracias Angie